Buenas noches, ¿cómo lo viste a River y qué lectura tenés del penal que falló de la Cruz? A River lo vi muy bien, el penal fallado por la Cruz es una circunstancia, una decisión elegida por él y nada más que eso, no tengo por qué hacer ningún comentario al respecto, si tengo algo que decir se lo digo personalmente a él, por si viniste a buscar algo que yo diga en relación al penal que ejecutó de una manera, de una elección para él, me gusta más la primera que hiciste, ¿cómo lo vi a River? Y lo vi muy bien, me gustó cómo jugó el equipo, me gustó cómo maniatamos a un rival que suele ser un rival complejo, difícil y hoy creo que de principio a fin del partido fuimos absolutamente dominadores con un muy buen trabajo de todo el equipo, un trabajo ejecutado por todos los jugadores de muy buena manera y no le dimos ninguna posibilidad a Lanusa que se pudiera meter en el partido, ni siquiera cuando nosotros bajamos un poquito por cuestiones obvias en algunos momentos de la segunda etapa, porque no perdíamos el control más allá de eso y bueno, me parece que el resultado, no solamente el resultado de tres goles habla de lo que fue el equipo sino creo que yo si no hubiese sido por la gran actuación que tuvo el arquero de ellos, Rossi hubiese sido mayor así que redondeamos una muy buena tarea. Aquí Marcelo, para Clos Continental, dos consultas, ¿cómo lo viste hoy a Carrascal que repitió titularidad pero salió en el entretiempo, no sé si terminó con alguna molestia o no? Y lo otro, ¿te vio desde el banco de suplentes cuando estaba la gente de River cantando por ahí contra el arquero de Lanús? Como que no le canten en contra, no sé si vimos eso, si hiciste algún gesto para que la gente... No, no me gustó, no me gustó, la verdad que no me gustó un poquito está bien pero todo el partido no me gustó, prefería que alientan al equipo que festejen por la buena labor del equipo, lo que el equipo le estaba dando que ironizar sobre... no, no me gustó y traté de... nada más, traté de... cuando ya lo he reiterado entiendo a la gente, pero no me gustaba, nada más que eso. Y Carrascal le di continuidad después del partido que había hecho la otra vez, después de tanto tiempo para que vaya, siga sumando, pero bueno, claramente estaba... se lo sintió esa falta de continuidad de partidos, hoy la sintió un poquito más, estaba un poquito más espeso que lo que sí estuvo, de lo bien que estuvo el martes y bueno, no desentonó para nada en el equipo, pero con De La Cruz decidí seguir sosteniendo esa gran dinámica que nosotros teníamos para seguir recuperando y atacarlo a Lanús y decidí el cambio para tampoco pasarme de rosca con él. Buenas noches Marcelo, para Club 947. Recién mencionabas el buen partido que hizo River y eso que te faltaron varios jugadores. La consulta tiene que ver en el sentido de ¿crees que este es el River que es el que vos querés, el que apuntás a que de a poquito va creciendo y es el que mencionabas cuando arrancó, que esperabas que River rindiera de esta manera? Bueno, sí, es lo que nos pasa habitualmente. Yo no digo nada que no sienta que puede suceder y si digo algo que tal vez o marque una realidad de acuerdo a lo que yo pretendo o a lo que yo espero del equipo, también la voy a decir. Pero sí estábamos necesitando de competencia, de continuidad de partidos y bueno, después fue el gran trabajo que habíamos hecho durante toda la pretemporada, es lógico en nosotros encontrar siempre la puesta a punto a medida que vamos jugando, a medida que vamos teniendo continuidad de partidos y hoy era un buen partido también para iniciar, para terminar de soltar, para que el equipo se sintiera mucho más cómodo de lo que venía jugando. Y yo creo que hoy sí, hoy se vio esa versión de un River que ya empezó a engranar otro tipo de soltura en el juego, más dinámico, más preciso, más continuo en la parte de presión. ¿Está bueno el parate, Marcelo, o hubieras preferido tener continuidad justamente, teniendo en cuenta que el fin de nuevo va a haber fútbol? Mira, a veces viene bien jugar cuando empezás con la dinámica, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, intentaremos aprovechar para recuperar los jugadores lesionados que tenemos esta semana y poder equilibrar un poquito los jugadores que vienen un poquito más retrasados con lesión, algunos que les falta una apuesta, un apunto, y bueno, esperamos que todos más o menos estén en las mismas condiciones de acá a 15 días cuando volvamos a jugar. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo hacés para contener internamente en el plantel esta sensación que ya se vivió hoy en la gente de la posibilidad de otro cruce con Boca en la Copa, no? No, yo tengo que ser racional. Si bien hay una posibilidad, bueno, esas posibilidades hay que tratar de racionalizarlas bien. No es una realidad exacta. Entonces tenemos que enfocarnos sobre lo exacto, y lo exacto es que tenemos un partido de cuartos de final contra un equipo duro, contra un equipo paraguayo que vamos a tener que jugarlo, y Boca va a tener también una serie muy compleja. Por tu experiencia con este plantel, ¿sabés que no se va a marear con esto? No, no. ¿Sabés cómo apunta? No, no. De ninguna manera. O sea, porque nosotros trabajamos para llegar bien a los partidos que tenemos en la aproximación. No tenemos eso de pasarnos, no. Eso muchas veces tengo que tratar de ser muy contundente, y ellos también. Es un ejercicio que nosotros ya sabemos. No engancharnos con el morbo de afuera, ¿no? El morbo ese de, ¡ah! ¿Sabés lo que va a ser otra vez? Dos meses, hablar de lo mismo. Y nosotros tenemos que jugar primero dentro de 15 días con Racing, y después enfrentar el cruce de cuartos de final. ¿Te imaginás que vamos a perder energía? Si ustedes, los periodistas y los medios de comunicación que viven de la opinión, me parece perfecto, pero nosotros no tiene que... Hasta ahí no más. O sea, muchachos, nosotros tenemos cosas muy claras que tenemos que visualizar para jugar antes de algo que todavía no es. No es concreto. Vamos a lo concreto. Buenas noches, Marcelo. Agustín de Yulis en vivo para Sintonía Monumental. ¿Era el partido que necesitaba Martínez Suárez después de aquel penal que le tocó ahorrar con Cruzeiro y no haber tenido quizás el mejor partido en la paternada ante argentinos? ¿Una noche como la de hoy le sirve para retomar en la confianza? Los jugadores siempre están en esa posibilidad de sentir la mejor... buscar la mejor forma posible para rendir bien. Algunos partidos juegan mejor, otros no tanto, y bueno, pero esto es así, sigue. No hay que quedarse con el sabor amargo de un partido. Y nada más que eso. Hoy volvimos a... No quiero puntualizar, viste, jugadores precisos. Hoy lo importante y lo que rescato y siempre nosotros es la convicción con la cual nosotros jugamos en función de equipo. Siempre digo lo mismo. Y el equipo, cuando hay... cuando vos te cuesta elegir unas figuras, porque el equipo juega bien en todas sus líneas y hay jugadores que... hay muchos jugadores que desempeñan un buen... una muy buena tarea. Entonces después te cuesta encontrar, ¿no? Y cuando jugamos mal, le cuesta encontrar uno que se sobresalga de esa situación. Mirá, sin ir más lejos, nosotros en los primeros tres partidos... Este es el cuarto, no, quinto, ¿no? El quinto que arrancamos. Dos de Copa, uno de campeonato y otro de Copa Argentina. Y nosotros no sabíamos que teníamos que engranar y empezar a buscar el funcionamiento y soltarnos de acuerdo a todo lo que habíamos hecho. Y no... no había alarma, ¿no? Y tampoco... no estábamos jugando como quisiéramos, como jugamos hoy. Pero tampoco ninguno de los equipos con los que les jugamos nos había superado. Entonces vos cuando jugás no estás en tu nivel. Y encima, a los rivales les cuesta ganarte. Quiere decir, cuando estás bien, cuando ya empezás a sentirte bien como equipo. Mostramos la condición futbolística, física y mental que tuvimos hoy. Y maniatamos a un rival muy noble como es Lanús. O sea, con un equipo que siempre es difícil jugar. Y eso habla bien de lo que nosotros queremos y focalizamos como equipo. Y así que seguiremos por este camino sin perder el foco. Marcelo, se dice que muchas veces el fútbol es un estado de ánimo. ¿Y cuánto... cuán importante era rendir así después de haberse sacado de encima la tensión por la clasificación a una nueva distancia en Brasil? ¿Cuán importante es el partido posterior a un gran partido como el que se ha tenido en Copa Libertadores? Mirá, sí, siempre sirve el venir de pasar una serie difícil, compleja, de Copa Libertadores. Y siempre es bueno, ¿no? Pero también para nosotros es difícil el hecho de tener que rápidamente, después de un trabajo duro, un trabajo consciente de que te estás preparando para todo el semestre, tenés que empezar a medirte ya en situaciones de eliminación directa contra rivales que son muy duros, como por ejemplo lo nos pasó a nosotros y a los equipos argentinos en Copa Libertadores. Mientras que en otros lugares del mundo, cuando salen vacaciones, empiezan la pretemporada, empiezan a jugar. Y empiezan a jugar por torneo local, fase de grupo de algunas copas, los que juegan copas. Y nosotros tenemos que arrancar en una situación de octavo de final, de eliminación directa. Y bueno, tenés que prepararte mentalmente para saber si, tal vez no llegue de la mejor manera, pero la cabeza cuenta muchísimo ahí. Prepararte mentalmente para jugar un partido así, y si no te toca pasar porque no estás en tu mejor momento futbolístico, pues todavía no te soltaste, no podés decir, ¿cómo hacés para...? Y bueno, en esos casos nosotros, por tener una fuerte mentalidad competitiva, por saber que no estábamos de la mejor manera, pero teníamos que encarar un partido así, y tratar de pasar la fase, bueno, eso nos vino bien pasar, y ahora terminar de soltarnos. Por eso está bueno eso que decís, después de una fase donde vos no estabas del todo bien, pudiste sortearla, y ahora el equipo se va a empezar a soltar con el correr de los partidos. Y eso es lo que más me gusta, lo que yo esperaba, pero antes teníamos que jugar una serie muy decisiva, que podíamos hasta haber quedado afuera, y bueno, eran los riesgos de que corremos. Marcelo, te quiero consultar porque recién Rojas nos decía que un poco le habías encargado el tema de la marca sobre San, que prácticamente lo anuló todo en todo el partido. Sí, bueno, como lo habías visto, más allá de que no querés puntualizar, pero eso fue lo que nos manifestó. No, bien, bien, lo vi muy bien a él, lo vi muy bien a... Bueno, sigo sosteniendo que en todas las líneas estuvimos bien. Creo que nos patearon un solo tiro al arco, que fue un tiro libre de la Vega, y después no nos patearon más al arco, y eso habla de un muy buen rendimiento de todo el equipo en función defensiva, pero jugando lejos de nuestro arco y no dándole posibilidades a un rival que siempre es peligroso y a un goleador como San, que siempre hay que tener mucha atención.